¿Qué hago? Miren. Está bonito todo ese. Yo dormí en este baño. Vi un perrón. Closet. Ahí voy en el espejo. Look at my surroundings. Oh, piso perrón. Oh, qué chulava. Oh, pared. Qué bonita. ¿Dónde andas? ¿Estamos? Ya desarraste acá. ¿Está? Allá. ¡Gracias! Esta es la entrada, mira La mansión que hice Bien perrona Hay muchos cuartos A ver, deja sacarle ahí ¿Ya se ve bien? Sí A ver, deja sacarle ahí ¡Película! 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 El britán ¡Película! ¡Película! Gracias.